El mundo con la atención es lo que les digo o se van a equivocar Aquí estamos desde todos mis amigos y tú para comenzar Con la atención es lo que les digo o se van a equivocar Aquí estamos desde todos mis amigos y tú para comenzar La mano izquierda va a ser la fila de ella para atrás La mano izquierda va a ser la fila de ella para atrás Aquí está la fila de ella, la mano izquierda va a ser la fila de ella Y ahora lo que les digo o se va a ser la fila de ella Gracias.